No vengo a este evento como dirijo un sindicato, yo vengo ahora como miembro de un partido político, fuera de horario oficial, a acompañar a una amiga nuestra a un evento de orden electoral y me parece inadecuado que yo establezca alguna declaración en tanto... Cuando he venido a mi trabajo con mis compañeras, con mis compañeros, pues con mucho gusto, pero hoy vengo a otro tema. De eso, disculpenme, porque inclusive corro el riesgo de caer en alguna ilegalidad. Yo como dirigen sindical estoy impedido a participar en eventos de orden político electoral, por eso vengo hoy cuando es después del horario oficial y me parece que puedo cometer algún error que no quisiera adjudicar a mis compañeros. ¿Es ética su presencia? ¿No? ¿Es ética su presencia? Pues sí, porque es primero fuera de mi horario, soy un ciudadano, además de dirigir sindical y profesor, soy un ciudadano, tengo derechos políticos y los estoy ejerciendo en el marco de la ley, de lo que la ley me lo permite. ¿Viene a poner orden aquí a los maestros? No, los maestros son ordenados de por sí, los maestros son los que ordenan a 30 millones de niños y de jóvenes, entonces yo no... ¿A las divisiones por la iglesia? No, los maestros no los mandan a nadie, los maestros son profesionales de la educación, ellos tienen una responsabilidad y ya lo han asumido de manera contundente. ¿Señor, políticamente los maestros están divididos, unos están aquí, otros están con el PAN? ¿Qué opinión de ver eso? El sindicato, bueno, es que no puedo declarar el sindicato, el magisterio es plural desde toda la vida, toda la vida hay pluralidad en el magisterio nacional. Lo que sí es que el magisterio tiene memoria, y recordamos y conocemos la historia de este país y sabemos en dónde está nuestro lugar y en dónde es donde tenemos que estar. Vengo como un ciudadano que tiene derechos políticos al censor, nos acompaña a mis compañeros, a reflexionar sobre temas, nada más.